Oh, 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 historia de Undertale Hola, yo me llamo Cardiog y esta es mi historia de como nací y estoy Estoy confundido, muy confundido Bueno, aquí va Bueno, hola, 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 hola Mi nombre es Manzana y cebollín Solo un día, no, no, solo un día más Manzana y cebollín Mi amigo especial Manzana y cebollín No son bienvenidos La, 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 esqueleto, esqueleto La, 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 esqueleto, esqueleto Bien No quiero ir al cielo No, 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 no Vieron que parece como Para ese niño de padre y familia Ah, como era de Stewie Ahora sí Se viene la parte buena La, 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 la Ahí viene la parte buena Hola, esto es Piñas y Fer Vamos todos que empieza dibujo Vamos, venga Vengan a la fiesta Vamos, todo, venga Eh, 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 eh La, 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 la Vamos todos ¡Es la fiesta de Finias y Fer! ¡Qué buena fiesta! ¡Vamos todos! ¡Vamos, vamos todos! ¡Mamá! ¡Finias y Fer están haciendo los títulos! ¡Vamos! ¡Finias y Fer!